Y continuamos con esto. Con esta tortura. Vamos, solo ocupo que Shang Tsung se agache. No, no se agachan. Rinden si se agachan. Sigue haciendo Shang Tsung. ¿Cómo podemos romper eso? Debe haber algo que sea más. Puede ser. Dale tú. Por favor. ¿Cómo se puede correr? Dos adelante. Patada alta es la patada voladora. Y si le dejas presionada la patada débil por 3 segundos es la bicicleta. ¿Cuál patada? La bicicleta es patada débil dejándole presionada por 3 segundos. Sí. De hecho la puedes dejar presionada y hacer otros ataques en los que se carga. Ocupamos a Barraca y las Cusquillas. No se agachan. Venga, Emko. Venga, Emko. Yo creo en ti. Sí. Sí. Se puede. Sí. Sí. Se puede. Sí. Se puede. Se podrá. No, 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 no. No, 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 no. Aguas, aguas, aguas cuando te abuse. Man otra vez. Vete con Barraca. Ya, estamos a uno de Quintano A uno de Quintano, sí, no, sí se puede Venga, las cosquillas Echa el aire Eso Otra vez, otra vez ¿Tienes calor? Dale, tú, dale, tú, dale, tú, dale Tú síguele, 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 síguele Eso ¿Quieres hacer grab, cochino? Eh, eh, eh Bájale No, no, es eso, síguele con ¿Qué pasó? Recuerda, de cerca Atrás, adelante, abajo, adelante Sigue, sigue, sigue No te detengas, no te detengas Oh no, nos descubrieron Bien, 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 bien ¿Qué se puede? Eso Atrás, adelante, abajo, adelante Golpe débil Eso Pero lo logramos Venga, Quintaro Ya, ya, ya Ya, por favor Al menos ¿Quién hizo esta cosa? ¿Quintaro lanza bolitas como Goro o solo es imponente? Imponente Ah, no, sí, sí, lanza bolas Ahí toda la gente con Goro Es que es John Cena Bato, no le bajas nada con eso Y él te bajó un buen solo con eso Y te aplico la Shiva Ya, ¿no? Sí, ya la jugó No hubo fatality No, no hubo fatality Venga, Chosen Gatito, gatito Gatito, gai, michi, michi En pleno aire Me agarró Ay, gatito, malo Gatito, no puede cubrirse Me agarra directamente Es una gran seguridad Es un C man grab Ahh Ahhhh También el Alicero Ahhhh Ahhhh Pato bajo un choro Eso No me puedo moverme No le hagamos nada Si ves que Si ves que junca en el aire Cuando haga esto Literalmente es el UWA Sí Paraamorzarle el otro El Achoso no que ¡Excelente! Toda la mesa ahí ¿no? ¡Qué mal! ¡Eso! 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 ¡Esquivo! ¡Eso! ¡Ya está trabado! ¿Estaba trabado seguro? Creo que sí. Pero de manera negativa. A ver, Kitago. Según tres, mucho. ¿Vaya a brincar? ¿Puedes brincar? ¿Oye, Sub-Zero? ¿No lo puedo congelar? Yo creo que... ¿Puede ser? Solo quince más de esos. ¡Ja, ja, ja! Que no se cubre. Bien, bien, bien. Ya vas en la N. ¡Ya vas en la N! ¡No! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! Tenemos todo el tiempo de este capítulo. Sí se puede. ¡Venga! Un ratito cuchillo. ¡Fight! Eso es todo... Bien, 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 bien. ¡No! Es cierto. Es la costumbre. Solo se cubre. Sí, sí. Si quieres me quedo ahí, ¿no? La W, W. Bien, 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 bien. Sigue, 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 sigue. ¡Ya lo trabaste! ¡Ya lo trabaste! ¡Ya lo trabaste! ¡Oh! ¡Excelente! Ya, ya, ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos que se puede hacer ese palosalte. Bien, bien. ¡Ya vas en la N! ¡Ya vas en la O! ¡Ya vas en la O! ¡No! 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 ¿Qué era nuestro...? Ya, ya estaba ahí. ¿El tuyo? ¡No se creesca! No, 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 no. No, 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 no. No sabemos qué hacer. La desesperación abunda. Abundis. Cuidado. Hay que pedirle un paro a Kane. Venga, venga. Sí, sí. Oh, Miyagi. Ya también tengo. Venga, Miyagi. Venga, Miyagi. Venga, Miyagi. No, Miyagi. No, agarro. No. No. Igual, uno es igual. Otro es quince. No. 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 Sabes que ya, al siguiente capítulo. ¡Nos vamos! No. 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 No.